Ponemos la cantidad que queramos Ahora abajo dice que si queremos que nuestro enemigo sea hombre o mujer Podemos poner hombre, verdadero o falso, mujer Podemos poner una mujer en este caso Ahora Estos dos no los puedo utilizar ya que aún no sé para qué sirven Movimiento lateral Este comando sirve para hacer que el enemigo no solo se mueva de frente y hacia atrás Sino que también se mueva de izquierda a derecha mientras corre hacia nosotros o nos ataca Yo le pongo que no ya que eso es muy molesto para mí Origen El origen no se da sino con el botón de movimiento Ajá, así que ese no lo utilizaremos Ahora dice pierde salud Cualquier enemigo pierde salud, ok, estamos de acuerdo Así que lo dejaremos en verdad Ahora Quita salud Este es la cantidad de salud que ellos nos quitan por cada disparo que ellos nos dan Ajá Supongamos que nos quitan 15 15 por cada disparo Ahora Abajo dice respawn que significa reaparecer Así que ponemos verdadero si queremos que reaparezca O que no aparezca con falso Ajá Ahora dice Retirarse Esta opción es para que el enemigo se retire en ciertas ocasiones Que huya de nosotros Ajá Ahora Sangre La opción sangre es este Nos dice que Aparezca sangre debajo de él cuando nosotros lo asesinemos Por así decirlo Ajá True Verdadero Y false Por falso si no queremos Ahora Se detiene Cada vez que camine En cierto tiempo Se puede detener Dependiendo si queremos que se detenga o no Con esta opción Ponemos verdadero Ajá Ahora Nivel de habilidades El nivel de habilidades Le da a tu enemigo Cierta ventaja o desventaja Ante ti Al ponerle el nivel que quieras Por ejemplo Podemos ponerle 50 Entonces nuestro enemigo sería Un super mercenario del ejército De la ONU Por así decirlo Una pequeña broma Ajá Ahora Static bot No sé para qué sirve exactamente No lo he utilizado Ajá Ahora abajo dice Tiempo corriendo Este es el tiempo En el que el enemigo va a estar corriendo Ajá Así que podemos dejarlo así como está Tiempo de reaparición Si ponemos reaparición Ponemos un tiempo determinado Para que vuelva a aparecer Pero como yo no puse Reaparecer Entonces cancelamos Ajá Tiempo de sonido Este tampoco lo vamos a mover Ahora velocidad La velocidad de esa La velocidad a la que puede correr Nuestro enemigo O disparar Vamos a dejarlo en 3.700 Que es el predeterminado Ajá Ahora aquí vamos a poner Abajo Hasta abajo Dice Que armas tiene nuestro enemigo Por ejemplo Blaster El arma 1 Tiene Verdadero Y Como se dice Esta opción de abajo Es Weapon Blaster Amo Que significa Munición de arma Blaster Dice que tiene 255 municiones Podemos ponerle 1000 Podemos ponerle 1 Así que Eso es De como quieran Ustedes su juego Voy a dejarlo en 500 Ajá Ahora Abajo Dice Opción Eh Que dice Arma lanzagranadas Ustedes pueden Cambiarle el arma A Blaster Lanzagranadas Lanzacohetes O Metralleta Ajá Y el porcentaje De municiones Que ustedes quieran Que tenga Ahora Cuando este listo Solamente Lo dejamos Como esta Y podemos Continuar Con lo que es Nuestro Nuestro Nivel O videojuego Utilizando Entidad 3D Pero Se me acaba El tiempo Así que Lo voy a cortar Hasta aquí Espero Les haya servido Un poco Este tutorial Para Entidad 3D El programa Es World Editor Pro Ustedes Pueden Hacerlo A su gusto Así que Hay que recordar Cosas Que Pueden Afectar Nuestro Juego Como Lo son Los Espacios Vacíos Entre Cuarto Y cuarto La distancia De Nuestro Personaje Con el Piso Y muchas Otras Cosas Que veremos Más tarde En otro Tutorial Ajá Esto es Todo Mi nombre Es Aarón Espero Que hayan Disfrutado Este Pequeño Tutorial Nos Vemos En el Siguiente Tutorial De Entidad 3D Vemos 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 Gracias.